¿Cómo califican la participación el día de hoy? Está bien. En este clima de normalidad que ustedes han podido constatar, miren alrededor, vean las pantallas de la televisión, las colas que se forman en diversos lugares de la República, la gente esperando para ejercer su derecho. Tenemos el vicio de votar, y eso tiene que ver con nuestra condición de demócratas convencidos. Sin embargo, hoy en el Liceo Andrés Bello, que históricamente es muy concurrido, vemos poca afluencia. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué cree usted que pasa esto? No sé, hay colas y colas y hay horas y horas. Hay momentos preferidos por la gente para votar, hay otros momentos que no lo son. Entonces, simplemente debemos pasar el día y recordemos que son miles de centros de votación en todo el país.